¡Prueba Takis! ¡La nueva Tacobotana de Barcel! ¡Takis! ¡Takis están! ¡Mmm! ¡Buenísimos! ¡Takis! ¡Takis están! ¡Riquísimos! ¡Takis están! ¡Picositos! ¡Por eso le llamamos Takis de Barcel! ¡La única Tacobotana enrolladita ideal para quitarte ese antojo! ¡Takis! ¡La nueva Tacobotana solo de Barcel! ¡Barsel! ¡Hacemos lo que se te antoja! ¡Prueba el nuevo sabor! ¡Salsa Brava de Takis de Barcel! ¡Deja que tu sabor te invita! ¡Nuevos Takis! ¡Salsa Brava! ¡La auténtica Tacobotana! ¡Takis! ¡Salsa Brava! ¡Barsel! ¡Hacemos! ¿Qué traes ahí? ¡Son los nuevos Takis Guacamoles! ¡Prueba los nuevos Takis Guacamoles! ¡El nuevo sabor de la Tacobotana que se cae del antojo! ¡Nuevos Takis Guacamoles! ¡La Tacobotana que se cae del antojo! ¡Nuevos Takis Guacamoles! ¡Sólo de Barcel! ¡Prende el original! ¡Nuevos Takis Fuego! ¡Nuevos Takis Fuego! ¡Haz lo tuyo! ¡Takis! ¡La única Tacobotana! ¡Mejor hazlo con Takis Salsa Brava! ¡Una forma diferente de comer Takis! ¡Takis Salsa Brava! ¡La única Tacobotana! ¡Sólo de Barcel! ¡El verdadero terror! ¡Es más intenso con Takis! ¡Takis! ¡Sólo de Barcel! ¡Es tuya, chichero! ¡Gol! 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 ¿Y los Takis? ¡Acá están! ¡Ustedes sigan jugando! ¡Takis! ¡Tan intenso como la emoción de ganar! ¡Porque no me quiere ayudar! ¿Y qué hacer? ¡Intenté de todo! ¡Pssst! ¡Mamardilla! ¡Mira nada más lo que te estás perdiendo! ¡No! ¿Que no ves que esto, amiga? ¡Mira nada más! ¡Qué cosas! ¡Voltea! ¡Nuevos Takis Blanc! ¡Atrévete a sacar tu lado oscuro! ¡Ey! ¡No! ¡Pero me estás pelando! ¡Sólo de Barcel! ¡Luis! ¡Luis! Contagiarte será inevitable Nuevos Takis Zombie La intensidad de Takis ahora es azul Nuevos Takis Fuego Azul ¿Sabes por qué mis Takis son los más chidos? Porque son como yo, puro rock ¡Se nota que no sabes de diversión! ¡Aquí está la verdadera fiesta! ¡Bájale su pachanga! ¡Pues ahora les dimos! ¡Basta! Hagamos lo más intenso Que la gente lo decida ¡El mío está más chido! Elige el que más te guste, juegue y gana muchos premios en elsabormáschido.com Oye flaco, ayer sí fui a la fiesta Pues yo a veces te apago el celular Pues yo a veces digo que no tengo novio Así se siente la intensidad Takis Intensidad Intensidad es esquivar la mordida de una cobra Real Parece que vamos a pasar el descanso juntos ¿Cambiaría su cafecito con el profe de historia por cuidarnos? Sigan platicando Sobrevive a la mordida de los nuevos Takis Cobra Intensidad Real ¿Qué onda? ¿Qué? ¿A poco andan? No No Somos amigos Despierta al zombie Con los nuevos Takis Zombie Intensidad Real Los nuevos Takis Limbo no tiene principio ni final Y la única forma de entenderlo es probándolos ¡Lánzate a limbo! ¡Lánzate al limbo! Takis Intensidad El 2020 aún tiene mucho que dar El fin de los Takis como los conocemos se acerca Si no los consigues ahora no podrás volver a probarlos nunca más ¡Me das uno! 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 ¡Ya te di un buen de Takis Volcano! Nuevos Takis Volcano Un explosión de intensidad ¡Tú no te vas a tocar mis Takis Volcano! Nuevos Takis Volcano Un explosión de intensidad Un nuevo de Takis es único Porque nosotros lo creamos Lo hicimos más picante Crujiente Intenso Y hasta lo domamos Tanto que ha hecho al mundo arder Taggis, los creadores de fuego Todo mucho Todo mucho Todo mucho Todo mucho Todo mucho Todo mucho